What's up my niggas, estamos de regreso en otro video más, y en esta ocasión estamos con la continuación de Pokémon Verde o Random Vlog Y pues bueno, vamos a darles donde nos quedamos en el capítulo anterior, que ese fue como hace, uh, 20 años Pues bueno, recuerden que pues, nos quedamos, aún tenemos a Luis y a David, los levele un poquito, creo que los dejé así No revisé que nivel está el Pokémon de Misty, pero espero que no sea mucho, como un nivel alto Y pues bueno, recuerden que no pudimos capturar al Mr. Mime No quiero combatir contra ella, así que no, acuérdense que no pudimos capturar al Mr. Mime nivel 3 O sea, no pudimos capturar al Mr. Mime nivel 3, o sea, en qué cabeza cabe que no pude Pero aquí al lado, no sé por qué entré por aquí, aquí al lado está el Montemoon, esta es la ruta 4 y esta es la ruta 3, ok Podemos capturar un Pokémon, obviamente entrando al Montemoon, pero pues no hay ruta, no hay, como tal no hay Pokémon que puedan capturar en Vamos a curar, aunque ya los tenía curados, pero bueno, después teniendo una excelente día, una excelente tarde O una muy bonita noche, dependiendo del momento en el que me estés viendo y pues bueno Yo fue una buena Avengers Endgame, yo ya, y estuvo muy épica, lloré mucho, lloré, como no tiene una pinche idea La neta, yo así que, por favor, lloré, en serio, en serio que lloré, en serio, en serio que lloré, ok Montemoon Podemos capturar, uy, espera Podemos A ver ¿Qué tenemos? ¿Cuántos Pokémon? Tenemos 8 ¿Y cuántos tenemos en la tarjeta? 156 Pues no, tenemos que capturar a fuerza, es un Pokémon o combatir Vamos a ver Vamos a ver, el primer Pokémon de esta ruta es nada más y nada menos Que una Pokébola, que es la MT-01, puño certero A ver A ver, mochila, bueno, ahorita Continuamos con Tuvo de MT-O Puño certero, lucha, es tardío, pero si el rival te golpea, no te moverás ¿Cómo? Es tardío Pero si el rival te golpea, no te moverás No entiendo, es lucha 150 No me conviene darse uno, porque no tiene, no tengo uno que sea Stab Si tuviera Stab, pues obviamente se lo doy, pero pues bueno Vamos a ver ¡Primero Pokémon de ruta! ¡Qué real de Mascadón! Slow bro Slow bro Slow bro O sea, lento Adelante, Luis Vamos Luis Es nivel 7 Ok, entonces Sí, le ponemos Fuego Fatuo ¿Qué? Superdiente No Fuego Fatuo Ok, Fuego Fatuo Lo quemamos Sí Hace ¿Qué hizo? Bajó Logro salvaje Se resiste a la quemadura Ok Vamos a cambiar Porque no sé O sea, me bajó la mitad de vida de un chingazo Entonces Bueno, es que Superdiente te baja la mitad de los peces Pero pues bueno Si lo vuelve a utilizar Cabezazo Es normal Ok Slow bro salvaje Se resiste a las quemaduras Ok, a ver Vamos a darle otra vez Para que vuelva a utilizar este cabezazo Y pues ya no me dé Se vaya bajando Y a ver Espero poder capturar Es muy difícil No entiendo por qué es muy difícil capturar Pokémon O sea, yo entiendo que salvaje bajó la cabeza Sube sus defensas ¿No? Pero pues no lo estoy atacando Ok Oiga, si sube lo ataco y le bajo menos vida Ok Esperemos no lo mate Este A ver Vamos a utilizar Chispa lo mata Porque es Y es psíquico Entonces vamos a usar No puedo No puedo usar nada Vamos a darle otra vez Este No sé Es muy difícil Este Poder capturar Pokémon Este Pokémon O sea, en general O sea La vez pasada Aunque sea fue un Mr. Mime Nivel 3 Y o sea No se capturó O sea, no No A ver Otra otra vez Y ya Vamos a empezar a tratar de capturarlo A ver qué tal Bueno, otro Que esté en rojo Que esté en rojo Pero ya debería Por lo mismo De que si no Se va a suicidar Bueno, se va a morir Por la quemadura Pero bueno Entonces Pues ya Yo digo que ya Otra vez Ya no hace efecto Entonces déjame lo encierro ¡Ah! Ya no tengo PPs Por favor Slowbro Captúrate Necesito un nuevo Pokémon Y tú me vendrías muy bien Porque eres agua psíquico Una Cabezazo Lo bueno es que tiene Vamos Slowbro Vamos Quédate por favor Pokémon Una Dos Tres No No Ok Tiene puros ataques Tipo normal No Te vas a morir Slowpoke Quédate Es que por qué es tan difícil Quédate Slowpoke Quédate Por favor Slowpoke Quédate Una Dos Tres Sí Ya tenemos Pinche Pokémon Ya estaba Harto Tener dos Y pues como les había contado En el gameplay pasado Base 2 Este No le había puesto el nombre De Rodrigo Que también es de los que me ha comentado Así que pues bueno Slowbro Te vas a llevar El nombre De Rodrigo Así que pues bueno Vamos a ponerle Ro A ver si cabe todo Ro Junta la de Ro Rodrigo Con Corre Corre Salimos Ok Muy bien Tenemos un nuevo Pokémon En el equipo Así que pues bueno Solo va a ser tratar De De levelearlo un poquito Y pues bueno Vamos a ver Qué habilidades tiene O qué tiene Si tiene algún objeto O algo Pokémon Rodrigo Es mujer No tiene objeto Pues ya me voy a dar Cuento Agaya Sube el ataque Si sufre O sea Si lo termina Su novio Porque es mujer O se reprueba el parcial O sea Si sufre algo Este Se sube el ataque O sea O sea Si le da una patada En las bolas Ok Sabemos que sufre Si sufre Sabemos Que Tiene planta loca O planta feroz Qué bueno Que no utilizó Ninguno De este Su perdiente Baja a la mitad Este me vendría bien Para poder capturar Pokémon acá Chidos Bueno Bajarle la vida Daño secreto Los efectos De este ataque Varían según La zona Y cabetazo El primer turno Se prepara El segundo Del cabezazo Ok No me gusta El set Que tiene Pero pues bueno A ver Vamos a llevarlo En el primero No sé Si con los que están Acá Fuera Quieran pelear No Tú Tampoco Ok Este gato Si quiere pelear Yo lo conozco Ah no Pues no Este El monte Moon Pues no Pues a ver Qué tal se nos sale Pues vamos a tener Que levelearlo Porque Nos sirve bien Y un dratini Y hasta Me sale un dratini Tengo muy mala suerte Como la vida Me odia Nivel 8 Es agua Agua no Si es agua Cuando es Paz mental Yo necesitaría Ataques de estado Así como Defensa de dratini Salvaje Subió Ok Si planta feroz Como que lo vas a fallar Bomba huevo Ok Bomba huevo Es planta Entonces no No me gustaría A ver Vamos Luis Paz mental Es que hasta Se está subiendo Tanto la defensa especial Como el ataque Entonces A ver Si le damos A cero A la de acero Ah es que es Nivel 17 Vámonos Para curar Lo que yo quiero Es levelear Un poquito A A mi slowpok Aunque sea que suba Nivel 8 Así que pues bueno Vamos a Yo creo que hoy No terminamos En monte moon Porque me acuerdo Que es muy largo Y aquí es donde Podemos elegir El fósil elix Y el fósil No se que chingados Ok Y ahí arriba Otro dratini Vamos a escapar Por el simple hecho De que pues Ya sabemos Lo que tiene Y pues vámonos Por acá Que más Me puede haber salido Un volvasor Volvasor Bueno Chorro de arena De volvasor Bueno Nos hubieran servido Que no tengo nada A ver Hay daño secreto Poder oculto Ok La tormenta de arena Nos daña los dos Porque por el menos No tenemos el tipo de Pero yo creo que A mi Bueno No me salen de a uno A ver Superdiente Vamos a bajarlo Utilizó lo mismo Que yo A ver Dale Va Sí 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 A ver Vas A ver Apúrale Pues A ver Cabezazo No 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 Espero no me mate Uy Ok Uf Vamos Vamos a cambiar Ya mejor levelearé Este Fuera de cámara No quiero perder Ninguna otra Pocavida Pocavida Protección especial Protección especial Bueno Ok ¿Qué estás esperando? Aquí Mi amigo Es pinche tonta No tienes Macargo Macargo Nivel 15 ¿Qué te hace? Ah Caray A ver Imagen Oh oh Afilar Oh Pensé que se había trabado Porque es un resucar Ahí Oh oh Ala de acero ¿Qué es acero? Bueno Le hace más daño Este ¿Qué vas a hacer? Ataque aéreo Ah es que se subió Afilar Ok Ya lo mato Hala de acero Desarme Y habla de acero ¿Qué? No Luis 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 Ok Ok Aprender Triple patada A ver ¿Qué hace? Triple patada Diez Patea tres veces Seguidas Y cada vez Más fuerte Pues no Mira La verdad No me llama la atención Deja de aprender Triple patada Sí A ver Vamos a curar Otro Bulbasaur Chorro arena Ok Si salen Bulbasaur Supongo que Van a tener Chorro arena Entonces ya sabremos Que nos convendría Así que pues Bueno A ver ¿Qué tal? O sea Bueno Hablando de endgame A mí sí me gustó Lloré mucho No los voy a spoilear Yo creo que hasta el próximo capítulo Pues ya 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 platicaremos Pero lloré mucho Y pues a ver O sea Me sale Ahora me salen Más latinis Y bolbasaur Y volvasor Vamos a ver Que chingados Pasó aquí A ver A ver Esperame Primero vamos Para acá Uy Encontró Mini Z La puedo vender A ver ¿Tú quieres pelear? Eh Bueno Sí se quiere pelear Así que pues Vamos a darle A ver ¿Tú quién eres? Tú Lady Ah Con que eres Besti ¿Verdad? Lady Wellington Arcanine Ala de acero Puño hielo No me hace nada Menos que me congele Ala de acero Ala de acero Ok No es muy eficaz Es que no tengo Bola sombra Soy bien crítico Qué bueno que no saqué A David Para esto Ala de acero No me lo vayas a matar Puño hielo No me hace nada Danza espada Ok Ala de acero Y danza espada Ahí Muerto Que estás Muerto Ok Ok Ya subió el 18 No leí Qué Pokémon A ver David Geodude Ese Geodude ¿Qué? Ah Estás en un video Pero la puerta De chanés ¿Por qué? Yo vengo a cambiar En la olla Llevo a la sombrilla A mi mamá No nos lo plantearon Ah Cierra No me importa ¿Y por qué no la llevaste Tú la sombrilla? No me marco No me marco No me marco No me marco ¿Qué? 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 No 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 me baja 40 Y es que este Tampoco aguanta Oh oh Y no tengo pociones No 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 Tuve Meteor A ver Pokéballs Objetos Clave Objetos Máxima poción Tengo una máxima poción La voy a tener que utilizar Drenadoras Bueno ya Ok Entonces ya es tipo bicho ¿No? Entonces Si es tipo bicho Con un chispazo Debe de morir Qué bueno que tiene habilidad Cambio color Me había espantado Y se sentí en mi corazón Así con Oh Dios mío Tengo que ir a curar No me lo creo Pensé que iba a morir Pensé que dije No Otro Es que yo no Es que ya Es que Nada más me estoy gastando Mis Pociones A lo tonto Un wildmer También pudo haber sido Clave Pero pues un agua Así que cuesta bien O sea Ahorita estoy teniendo Un equipo un poquito Y un luz color Ahora salen más Más random O sea Ahora estoy Tengo un poquito equilibrado Tengo uno veneno Tengo uno veneno puro Uno fantasma puro Un agua Y un psíquico Como tal Lo tengo equilibrado Por si necesito Que alguien me proteja De algún ataque Que yo sepa No pues es de tal Pero en ataques Tengo puro normal Puro de estado alterado Y de tipo Planta O de tipo bicho No tengo No tengo No tengo No tengo Como que algo Acá chido Como para hacerme Un Como que una Defensa Una defensa Chida Bueno entonces Pues bueno A ver vamos a darle Huir Que creo que es Por acá Pues esto es lo del Lo del rocket ¿No? Si nosotros Somos los bandidos Que no se quede Que la chingada Si si bla 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 Hirachi Es a cero Psíquico Entonces Si es a cero Si es psíquico Le baja Picotazo Ok A ver Chispa ¿Cuál le hace más daño? Pues ahí se van dando ¿No? Entonces pues A ver Que tal Picotazo O sea una estrella Con complejo de ave ¿No? Que raro 500 Ok Ya subió Explode Es normal Lo dejo Porque bueno A pesar de ser normal A ver A ver Vamos a usar Chispa Chispa Lo paralicé Es que David Es que David Es Dios Es que vean eso Es laco También normal Lo dejamos Tiene a pokémones buenos Chispa Y casi lo mato Brazo pincho No me hace nada Y vamos Muerto Que está muerto Es que David Es No sé No sé A qué nivel Están los De El Pokémon Este Ah aquí tengo Wigglytuff Es hada normal ¿No? Entonces la cero Pusilla es una cantidad Considerable Refugio Refugiate a mis brazos 200 No sé si esa canción Existe Pero Pues a ver Una lujo Bueno ya tengo otra Bola aparte Ok Puede haber sido una poción Medichan Psíquico Y tiene Un No sé A qué nivel Están Yo creo que están Al 22 ¿No? Voy a tener Que levelear Pues a ver Vamos a seguir Avanzando Sin batallar Porque pues Quiero avanzar Aquí quiero Quiero llegar Lo más lejos posible Pupitar Hubiera sido clave Que me hubiera salido Pupitar Pero clave De las buenas A ver A ver ¿Qué nos podemos encontrar? Una poción Una máxima poción Una hiperpoción Tail of ¿Por qué cuando necesito? Ah la de Es que es acero Contra un volador Así que no Relican De rocagua Así que pues Yo creo que lo vamos a dejar A la de acero Ayuda ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que falló? Luis no No empieces No empieces Arrametal No empieces A fallar ¿Sabes qué monos son? Campana Pura No, bueno es para Los estados alterados Si no tiene ningún estado alterado Boludo Tu boludo No tiene ningún 19 Es que ya estoy muy Del super mega Hiper mega Leveleado Control MT 26 Terremoto 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 ¿A quién se lo podemos dar? Solo a Rodrigo Mira me voy a esperar Por si Obviamente Encontramos un Pokémon Tipo tierra Que pues le pueda dar Ese Está a favor Así que pues bueno A ver Sigamos avanzando Ok Un Piupitar Sigo pensando en el Piupitar Huida Si Es que Piupitar Pudo haber sido clave Para Nos íbamos a tardar En evolucionar Una Tairanitaro Pero No No quería pelear No quería pelear No quería pelear Gorebiz Tipo Agua Puro Que habla de acero Neutro Crítico Bueno Estuvo bien Recurrente Un veneno Que pues no me hacen nada Porque es este tipo Planta Entonces no me hacen nada Yo soy un muerto Alas de acero No es que fue crítico Ok Cuatro alas de acero Pudo haber muerto Rápido Estas chingaderas Estas Alas de acero Y muerto ¿Cuántos Pokémon tenía? ¿Quién dijo? Este no Ay tiene tres Scizor Scizor Bicho acero Como que falló Fortaleza Scizor Bicho acero Comba lodo No me hace nada Soy veneno A ver Vamos a cambiar A David Porque tiene chispa Y al ser bicho acero Pues es por cuatro O por dos No sé Chispa Lo paralicé Cola férrea Cats forno A ver Vamos a poner a Rodrigo Por favor Rodrigo No mueras Y este es el último Combate Planta Feloz Triturar Triturar Un golpe Un golpe Crítico Rabia No lo voy a dejar Porque tengo miedo De que se Triturar De nuevo Y Sabía que lo iba a ocupar Así que habla de acero Y Para tu casa Nivel Nivel No sé Que nivel Están Nivel 8 Ok Así que Pues bueno Chicos Hasta aquí Vamos a dejar El episodio Si les gustó Por favor Déjenme un like Compártelo Con sus amigos Y suscríbanse al canal Para más videos Así En verdad Espero les haya gustado Por alejarme un poquito De aquí Pero pues Nada más No tenía ganas Y no tenía como que tiempo Y pues así Cosas de la vida No pero bueno Espero les haya gustado Un besote Y nos vemos En el siguiente gameplay Bye bye